Hola que tal amigos de Vengan la Alegría, les saluda Ruth Díaz de E&C. Eres de una de esas personas que se las pasa ejercitando de dietas, pero todavía tienes esas partecitas que definitivamente no estás contento. No te preocupes, te tengo una excelente solución. Davida Spa, fundado por Diana Vojtovich y el dueño Charles Campbell, esta nueva tecnología de cold sculpting lo puedes hacer en tan solo 30 minutos. El cold sculpting va a reducir la grasa de 20 a 25% por tratamiento. Y una vez tratada el área, esas grasas ya no regresan. Como pueden ver aquí, estas placas van a reducirse a menos 11 grados Celsius. Este es el tratamiento número uno en el mercado. No es invasivo, no requiere cirugías, sin abujas y aprobado por el FDA. Con más de un millón de tratamientos ya hechos, yo estoy lista para comenzar. Como pueden ver, el tratamiento está sucediendo en este momento y se siente un poquito una cosquillita, pero la verdad no hay ningún dolor. Aquí pueden ver las fotos del antes y después de otros pacientes. Puedes usar este tratamiento para la barbilla, el abdominal inferior y superior, las lonjas y por supuesto partes de las piernas. Estoy súper relajada, súper feliz y no puedo esperar ver los resultados.